Si quieres sorprender a tu parejo o amigos y no sabes qué dar, prepárales esta picada monster y comparte con ellos. Esta comida es la ideal para un fin de semana de encuentro, así que empecemos. Ponemos a cocinar la carne con sal ajo y no puede faltar la salsa para carne. Picaremos en cubos pechuga de pollo con un poco de sal, pimienta y salsa negra. La ponemos a hacer en un poco de aceite. Después de dorar la pechuga agregamos maíz tierno y crema de leche. Después de estarla conservamos aparte. Continuamos pelando plátano y los sofreímos enteros. Los dejamos escurrir y con una bolsa aplastaremos hasta que nos quede lo más grande posible. Pasamos al aceite bien caliente, freímos y escurrimos de nuevo. Picamos los chorizos y los ponemos a asar. Desilachamos la carne y la preparamos con el mismo consome que votó y salsa barbecue. Lavamos la papa, la picamos y la freímos. Alistamos cebolla y tomate y la picaremos para luego mezclarla con ajín. Alistamos buenas hojas crepas, las vamos a lavar y la picaremos. Aquí iniciamos colocando una fila de solo lechuga, una fila de solo carne desmechada, una fila de todos los doritos que quieran, otra fila de pollo con maíz tierno asado en crema de leche, otra fila de papas a la francesa, otra fila de mucho chorizo y por último el ají que no puede faltar. Y miren mis sopitas, así nos está quedando esta deliciosa picada, ahora solo falta el queso. Utilice el queso mozzarella atajado, lo ponemos a calentar con un poco de crema de leche y revolvemos hasta que quede realmente derretido. Vean esa hermosa creación llamada comida, díganme si no se les hace agua la boca, que belleza, que cosa tan deliciosa y provocativa. Si quieres sorprender a tu pareja y amigos, creo que esta es la picada y la receta ideal para compartir. Y así queda esta súper picada y te sale más económica preparándola tú mismo en casa. Bueno mis sopitas, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó dale like y comparte, los quiero y nos vemos en la próxima.